Nvidia ha vuelto a capturar la atención del mundo tecnológico con el anuncio de el GPU Blackwell B200, autodenominado como el chip más poderoso del mundo para la inteligencia artificial. Este nuevo avance de Nvidia no solo promete revolucionar el campo de la inteligencia artificial, sino que también podría ampliar aún más la brecha competitiva entre Nvidia y sus rivales, consolidando su posición como la empresa de vanguardia en el ámbito de la tecnología de inteligencia artificial. El GPU Blackwell B200 se destaca por ofrecer hasta 20 petaflops de potencia de cómputo FP4 gracias a sus 208 mil millones de transistores, una cifra asombrosa que subraya la escala y la ambición detrás de este nuevo desarrollo. Además Nvidia presenta el GB200 Superchip que combina dos GPU Blackwell B200 con una única CPU Grace, prometiendo un rendimiento de hasta 30 veces superior en tareas de interferencia para modelos de lenguaje de gran tamaño , al mismo tiempo que reduce significativamente los costos y el consumo de energía en comparación con su predecesor, el H100. Aunque el precio de cada GPU podría oscilar entre los 30 mil y los 40 mil dólares según el CEO de Nvidia, la eficiencia energética y el rendimiento ofrecidos por el Blackwell B200 podrían justificar esta inversión para las empresas que buscan liderar el desarrollo de la IA. Por ejemplo, lo que antes requería 8000 GPU Hopper y 15 megavatios de energía, ahora puede lograrse con solo 2000 GPU Blackwell consumiendo apenas 4 megavatios. Uno de los avances clave de Blackwell B200 es su motor transformador de segunda generación que duplica el cómputo, el ancho de banda y el tamaño del modelo mediante el uso de 4 bits por neurona en lugar de 8. Esta innovación es crucial para el impulso del rendimiento de hasta 20 petaflops de FP4. Además, cuando se conectan grandes cantidades de estas GPU, la diferencia se hace aún más notable gracias a un computador NVLink de próxima generación que permite a 576 GPU comunicarse entre sí con 1.8 terabytes por segundo de ancho de banda bidireccional. Para facilitar esta comunicación a gran escala, Nvidia ha desarrollado un nuevo chip para el computador de red, con 50 mil millones de transistores y capacidad de cómputo propia. Esta infraestructura permite superar el desafío de que, en configuraciones previas, un clúster de solo 16 GPU gastaba un 60% de su tiempo en comunicación en lugar de en cálculo. Antes de continuar quiero pedirte que si te está gustando el video te suscribas para mantenerte actualizado con todas las noticias y novedades tecnológicas. Nvidia también está preparando soluciones para implementaciones a gran escala como el GB200-NBL72, un rack refrigerado por líquido que integra 36 CPUs y 72 GPUs, alcanzando hasta 720 petaflops de rendimiento en entrenamiento de IA o 1.4 hexaflops en inferencia. Este sistema, que se dice que contiene casi 2 millas de cables, puede soportar modelos de hasta 27 billones de parámetros, indicando su capacidad para manejar tareas de IA extremadamente complejas. Grandes empresas como Amazon, Google, Microsoft y Oracle ya planean ofrecer estos racks NBL72 en sus servicios en la nube, aunque aún no se han revelado detalles sobre la cantidad adquirida. Con la capacidad de escalar a decenas de miles de superchips GB200 conectados a través de una red de 800 GB por segundo. Utilizando la nueva tecnología Infinity Band Quantum X800 o Ethernet Spectrum X800, Nvidia no solo ofrece un chip revolucionario, sino un ecosistema completo, capaz de enfrentar los desafíos más exigentes en el ámbito de la inteligencia artificial a escala global. Aunque la conferencia en la que se anunció esta noticia, la GPU Technology Conference de Nvidia se centra principalmente en la computación GPU y la IA en lugar de en videojuegos, es probable que la arquitectura del GPU Blackwell también alimente una futura línea de tarjetas gráficas de escritorio RTX 50 series, marcando el comienzo de una nueva era tanto para el procesamiento de IA como para el rendimiento gráfico para gaming. ¿Y tú, qué opinión tienes sobre este gran avance de Nvidia con las GPU? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todas las noticias, rumores y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.